Como situación lamentable calificó el exdecano del Colegio de Ingenieros de Ancash la muerte accidental del obrero Javier Caldua Crispín, pero cuestionó duramente la falta de capacidad de respuesta inmediata, pues el obrero no tuvo auxilio inmediato de los serenos ni los efectivos de la Policía Nacional. Para mí una situación lamentable, bueno por la pérdida de la vida de este trabajador, para poder sustentar su hogar, pues se ha visto obligado a hacer estos trabajos, pero lo crítico es que no hay una capacidad de respuesta inmediata. Tenemos la oficina de Serenazgo que está al frente de la municipalidad, la Policía Municipal, y lo más lamentable es la Plaza de Armas. Imagínate si este tema se da en la Plaza de Armas, ¿cómo será en el entorno, en la zona periférica, en los demás distritos? Que tiene Huaraz. Esto nos hace ver de que algo está pasando. Hay desinterés o no tenemos suficiente personal para poder, digamos, afrontar estos temas. A esto un llamado, pues, al jefe de Serenazgo, a la Policía Nacional. Macedo demandó mayor responsabilidad a la gestión municipal, pues considera que estas cosas pudieron haberse evitado, con una buena supervisión y cumplimiento a las normas mínimas de seguridad. Uno es el tema, digamos, del tema de protección personal y seguridad personal. Todo empresario o toda persona que agarra estos contratos debe contar con el equipo de seguridad personal, ¿no?, y debe una supervisión, tanto de la parte de la empresa como de la municipalidad. Pero en este caso creo que no ha habido ello. No sobrepasará por los dos metros y medio de altura, pero ha sido un acto, digamos, rápido, donde ha fallecido la persona que está alabarando. ¡Suscríbete al canal!